Un nuevo homicidio fue el cometido, esta vez en el barrio La Esperanza, en la calle 65 con carrera 36E. De la víctima se supo que respondía al nombre de Joanny Bello Plata, de 34 años de edad y de profesión Oficio Barrios. Según pudo conocer enlace de noticias, la persona asesinada se encontraba departiendo con amigos fuera de una vivienda donde llegaron dos personas que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas oportunidades. Sobre este hecho, aún no hay un pronunciamiento de las autoridades de policía.